Soña Luis Celeste está en esta acción, el remate, gol, Edelstein, gol, argentino, gol, de Argentina, dorada, dorada para la Argentina, gol, argentino, Edelstein, metió un derechazo tremendo en la última, así, a dos segundos del final, Edelstein, Matías Edelstein, metió un derechazo tremendo, la metió bien arriba, se tiró Giovanni González y no pudo, mirá, derechazo fantástico, Argentina, se queda con el primer lugar del podio, Argentina en la noche de viernes, es dorada. Qué lindo gol, eh, sobró el final, bueno, ahí termina, Giovanni González, este cato, este cato fantástico y ahora tiene una Paraguay, atención, falta todavía, atención a marcar esta, a marcar en esta, a marcar, este cato se quedó con la de oro, sí se quedó con la dorada, fue este argentino, tremendo, Argentina se queda con la dorada, le ganó dos a uno Paraguay, iba a decir en la última, pero no fue la última. Para el infarto, señores, para el infarto, todo lo que pasó en los últimos cuantos, cinco, seis segundos, el gol argentino, movió Paraguay, le pegó el arquero, le atajó el arquero argentino y en el córner de vuelta, la tuvo Giovanni González y este cato, brillante, se quedó con el último balón. A tres segundos del final, Edelstein con un derechazo tremendo que se coló arriba, después este cato, atajó dos pelotas fantásticas, Argentina se queda con la dorada del futsal, tremendo triunfo, dos a uno, frente al local Paraguay.